Un homenaje a una de las leyendas de las grandes voces de la música de bandano El señor Julio Precio Me han dicho todos, últimamente me has notado diferente Que pasan cosas muy extrañas por mi mente Y hasta parezco un torbellino tan fugaz Arrastra todo su pasado, me has dado cuenta Que ya no soy ni la mitad de lo que era Pues la nostalgia me ha dejado sin bandera Pues la locura avasallante ha entrado en mi Y no he podido resistir como este loco Que pasa el tiempo y no se cansa de esperarte A cuando sabe que tú estás inalcanzable Como este loco que desafía el dolor Luchando contra el corazón Como este loco que se resiste a pensar Que no lo quieres Y que renuncia al amor de otras mujeres Como este loco que se resiste a pensar Que nunca nadie te querrá Como este loco que nunca Como este loco que se resiste a pensar Que nunca nadie te querrá 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 Como este loco que nunca nadie te querrá Como este loco que nunca nadie te querrá Que nunca nadie te querrá Que nunca nadie te querrá